Papelonazo que hice una vez hace muchos años en la pasarela, en un desfile que hacía una gran diseñadora argentina, y que me había puesto una enorme capa con un bikini blanco debajo que estaba sostenido solamente por dos cadenitas. Y bueno, la cadenita falló y me quedé, como Dios me trajo al mundo, durante unos segundos suficientes como para que todo el salón de esta presentación de este desfile me viese. Y me quedé muy mal, salí corriendo, volví al camarín y después de un largo rato volví a la pasarela y tuve la suerte de que toda la gente me recibió con un aplauso que parecía más una cancha de fútbol que un desfile de modas.